Es un rayo veloz, pero no puede llevar una carga pesada de heno como un tango. Y los estegos comen mucho al día. Y para trasladar los dino huevos, hay que tener mucho cuidado. Creo que nuestro dino intercambio experimental no está yendo muy bien. Sí, deberíamos volver a nuestros dinos de siempre. Hay que ser muy ágil para ir con Quark. Eso es muy cierto. Y se requiere fuerza para manejar al viejo Biscuit. Parece que Ma y Pa están disfrutándolo. Sí, ya están acostumbrados a intercambiar sus dinosaurios. Deberíamos seguir intentándolo. En vez de pedir que hagan las tareas como queremos, dejemos que Clover, Tango y Blitz las hagan como quieran. ¿De acuerdo? Sí, seguir intentándolo hasta lograrlo. Este es el elemento.